hola a todos cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nueva starfield continuamos nuestras aventuras después de unos capítulos un tanto feotes y tristes vamos a continuar en esta ocasión no me quiero enrollar mucho vamos a no eso lo quería hacerlo eso tampoco pega pega tú puedes campeón vamos a hacer la misión de desentierra vale que es la que nos dijo el heraldo que fuéramos al puesto de investigación de nova galáctica que ahí vamos a descubrir cositas vale el heraldo me ha hecho entrega de la llave de una base erigida en la luna terrestre afirmando que descubriré más acerca de los artefactos si investigo vuelvo a comentar lo que os dije sé que ya lleva varios días el dlc por ahí funcionando de satareth space pero en el momento que encontremos la base esa que está por ahí perdida que no sé cómo funciona el tema creo que es que saltas un sistema me parece que tiene ser un sistema donde no hay misiones y tal pero creo que esto ahora mismo a mí sinceramente me tengo unas ganas se hacen unas ganas que no os imagináis pero bueno voy a ser sinceros con vosotros y con vosotras me vais a permitir unos segundos no estoy empezando el dlc de satareth space no porque no lo tenga porque yo tengo la deluxe edition sino porque creo que este va a ser el último vídeo de starfield con este ordenador vale no sé qué le pasa al ordenador no sé lo que le pasa lleva ya arranqueando muchos días me pego con él para grabar no os imagináis cuánto y después de hablar con varias personas me dijeron uy amigo tienes ahí un problemón yo no entiendo mucho informática pero he dicho si no te preocupes te preocupes te preocupes ahora me voy a comprar un ordenador en condiciones ya está comprado viene mañana porque éste lo compré muy rápido muy deprisa los más antiguos del canal ya sabéis de lo que hablo fue allá por el 2020 salía cyberpunk estábamos con los precios a lo loco no había gráficas era un poco sabéis y este este ordenador me lo trajeron de alemania lo compré en una tienda en alemania y me lo trajeron hasta aquí hasta españa así un poco lo loco me ha hecho el servicio pero escuchadme le he tenido que cambiar en nuestro en estos cuatro años camino de cinco le tiene que cambiar la mitad las piezas o sea en fin no me vuelva a pasar algo así no compréis cosas online que no podáis ver vale así os lo digo a no ser que seáis la hostia de expertos de informáticos no hagáis eso porque luego pasan cosas como a mí pero bueno ya me viene de camino que llegará mañana no sé cuánto tiempo tardan en ponerlo en marcha más que nada porque estoy andando con temas ya lo dije temas de reformas en casa estoy moviendo todo para un lado todo para otro bueno tengo montado un tinglao aquí que te cagas pero no me lo demás que llevamos tres minutos y aquí he venido a ver estar así que venga llevamos a andrella no pobre santi o pobre cobra me cago en todo anoche no anoche no voy a mentir anoche no antes de anoche soñé hasta con la pobre cría tío soñé con soñé con porque me manda soñé con cora como si fuera mi hija o sea no sé qué cosa más rara me ha traumado a mí pobrecito mira que yo sabía que en mi partida moría otra persona no pero ya me explicasteis que hay ciertos cambios ya estaba buscando algo de información y vale vale en fin el juego es muy tramposete o muy tramposete pero bueno ha tocado el pobreza pero lo bueno es que en teoría podemos buscar la unidad la unidad y a lo mejor podemos arreglar lo que como veis lo que os digo me está me está matando aviso no hay suficiente espacio para guardar tu progreso por favor por la parte de contenido guardado también un segundo veis lo que os digo me está dando muchos problemas me está dando un miedo el pc va vale creo que eso es verdad que tenía un montón de cosas guardadas entre mi partida y la de prueba y está madre mía esto que es para el astillero no va a la actitud vale tenemos que aterrizar donde puesto de investigación vamos a ver de qué va este tema que creo que nos va a interesar mucho bueno supongo esto de la capacidad de guardar que no tiene nada que ver con los ordenadores pero es que ya sabéis a perro flaco todos son pulgas y ya me pasa de todo explora el puesto de investigación vale pues no sé que nos vamos a encontrar aquí amiga pero estamos en la luna y aquella pelotilla blanca que parece la luna en verdad es la tierra que está hecha un yermo me asombra que una estructura tan antigua se conserve también pasado más de un siglo ya el tema es si habrá alguien eso no quiero yo yo diría que está demasiado bien amiga yo diría que está demasiado bien amiga lo puedo acabar tranquilamente ya sí hola ¿Hay alguien? ¿O algo? Cúbreme ¿Derecha? Cúbreme, anda Al parecer los ocupantes se marcharon a toda prisa Por ninguna razón que deba preocuparnos Espero Pues eso digo yo, muy rápido, nos hemos quitado los trajes Amigas, ahí va una maqueta, tú ¿No puedo cogerla? ¿No me la puedo llevar? Es la Discovery Ostras, tío, ¿en serio no puedo coger? A ver, ¿qué ha pasado? Voltaire Quiero recordar al equipo de investigación Que Voltaire es un superordenador De patente propia que se ha contratado ¿Contratado? Para su uso exclusivo en el proyecto Prisma No está pensado para vuestros propios proyectos personales Sí, ya sé que es divertido comprobar cuántos decimales de pi puede llegar a calcular Cuántos bits puede desencriptar Y si es capaz de simular el tenis de mesa Con una aerodinámica perfecta Pero ya habrá tiempo para eso más adelante De momento lo que necesito es que todo el mundo se concentre en cumplir los plazos Estamos desarrollando una nueva y emocionante tecnología aeroespacial con nuestro socio y cliente Eso debería ser más que suficiente para que nadie se aburra Lanzamiento del proyecto Prisma Reproduce la grabación Del tejado común Nos complace anunciar que el primer lanzamiento de prueba del proyecto Prisma tendrá lugar hoy Me gustaría que todo el mundo se vistiera para la ocasión y se uniera a nosotros en la azotea a las 9 EDT Se recuerda que hay que sincronizar todos los relojes con el horario del Este de América del Norte Nuestro socio también asistirá por Radio Alnazamiento Vamos a grabar el acontecimiento así que portados bien El Este de América del Norte No será el No será el Elon Musk este de las narices No El cliente Tenemos que subir a la azotea Escúchame Andrea Creo que aquí no hay ni el pad Así te lo digo Creo que esto está más abandonado No sé si habrá alguna revistilla Alguna cosa interesante Aparece Pero por si las moscas No nos cuesta nada echar un vistacillo Porque Base lunar tabula 4 Vale Me toca confesar algo Ser soltero en una base lunar es lo peor Bueno Solo tengo como una hora para usar el enlace de comunicación con la Tierra cada dos días He de decir una cosa Están las relaciones a distancia Y las relaciones a larga Larquísima distancia ¡Eh! ¡Hola! Soy científico Con un trabajo estable Me gustaría llevarte a tomar un café dentro de unos seis meses Cuando vuelva del espacio Menuda presentación ¿En serio? ¿Eres astronauta y no encuentras conmigo? ¿Con quién salir? ¡Eh! ¡A ti nadie te ha preguntado! Bueno, pues igual puedes hacer alguna buena amistad Entre comillas Recoge todas las tabulas Eh... ¿Puedes hacer alguna buena amistad Aquí en la estación? Si se os permite Mantener relaciones Escúchame ¿Por qué no? Mientras que no Os entorpezcan en vuestra labor Voy a rebuscar Porque he visto que hay Varias tabulas No sé cuántas hay Pero ha dicho algo De recoger todas las tabulas Eh... Estas, a ver si va a ser Mi vuelta Ahí Tenía conectado el mando Y noto muy sensible el ratón Digo, si va a ser por culpa de la mando Aquí tenemos una llave de... Equipo restringido Esto es que quiero escuchar tabulas de esas Que me mola Es esto Que hay otra Mira Registro del proyecto Nova Galactic Ingeniero principal Lanshu Reconozco que este no es el equipo más disciplinado que he tenido Malcom sigue usando a Voltera escondidas para sus cosas Y se cree que no me doy cuenta Y Sabina ha estado distraída últimamente Pero no quiere contarle a nadie por qué Debería pedirles explicaciones a ambos Pero la verdad es que me preocupa demasiado este contrato Como a todos Pase lo que pase en nuestras vidas personales Lo que estamos construyendo aquí Tiene algo especial Nueva Galactic Que iban a empezar a trabajar con... Con naves, con motores, con qué, qué ¿Me marcará las tabulas? ¿O solo me marca la de... La de la misión del Teja? No Vale Volter es tremendo Un superordenador tan potente Que para refrigerarlo lo llevaron a la puñetera luna Aunque siguiendo esa lógica Deberían estar haciéndolo puramente en el vacío del espacio Eso sí, es un buen material de marketing He pasado varias horas libres Haciendo simulaciones tontas Solo porque puedo La que más me ha gustado Ha sido simular el sonido de todos los patos de la tierra Haciendo cuá a la vez Después de recibir un pedazo de pan La humanidad no imaginaba lo mucho que necesitaba una simulación a tiempo real de dar de comer a todos los patos Pero ya tiene una De nada, humanidad En fin Nos ha tocado en lumbreras Espero que no le hayas liado Espabilado Por hacer experimentos Que no van al caso Ostras, este ya tiene que ser mega reserva Atuendo de laboratorio reforzado A ver si ya le tengo Vamos a ver si encontremos otra tabula Creo que con que nos acerquemos un poco Efectivamente no la marcará Registro del proyecto Nova Galactic Ingeniero principal Lanshu Vamos a reconfigurar a Voltaire para esta nueva iniciativa Los cálculos que nos piden son Ambiciosos Hasta para un superordenador Es como pedirle que cuente los granos de arena de todos los desiertos de la tierra ¿A quién se le ocurrieron estas ecuaciones originales? Nuestro socio no tiene muchas ganas de hablar de ellos Todas las preguntas que hago pasan por algún canal discrecional Me sorprende que sepamos siquiera que estamos trabajando en una nave Pero que es un ordenador o era una IA Porque sepamos, no sé si se refería a todos o a... Al Voltaire este Esto ya es la salida, ¿verdad? Sí Vale, vamos a subir No sé cuántas No sé cuántas tabulas da Pero me gustaría encontrar Todas A ser posible Para enterarme Me viene de De lo que ha pasado aquí Un fósil, pero es una castaña, ¿no? Créditos, cartucho Munición, berilio y cosmético ¿Qué me han dado? En fin Los veces da juegos y sus cofres Aquí hay otra Cuando acepté este puesto Nos dijeron que trajéramos un par de objetos personales Un estudio psicológico decía que venía bien cuando se está tanto tiempo lejos de la tierra Me traje el viejo abaco de mi abuela Jugaba con él en su regazo Y ella me enseñaba todos los números en ruso Es que acabo de enterarme de que ha fallecido La siguiente lanzadera no saldrá hasta dentro de tres meses Así que no podré ir al funeral Adiós, babusca Gracias por enseñarme matemáticas Gracias a eso estoy en la luna Pobre En paz descanso la abuela Por cierto, qué importantes los abacos Hasta hoy en día, ¿eh? Muy, muy importantes No sé qué he cogido Estoy pensando en el abaco Y no sé qué he cogido Vamos a entrar allá Madre mía, la gravedad Me ha parecido ver que las Las tábulas que estamos recogiendo Son del año 2140 Y nosotros Nosotros podíamos ver en algún momento La fecha exacta Por cierto, si buscamos en algún sitio Está A lo mejor no está en este mapa Porque habría que buscar el mar de la tranquilidad y eso Pero Podemos encontrar La parte inferior del eagle La banderita Esas cositas Pues no sé Sé que seguramente se pueda en algún sitio Pero no recuerdo dónde ver la fecha actual ¿Dónde se podía ver la fecha actual, tío? Bueno, seguro que me lo decís Pero bueno Las tábulas que hemos recogido Ponían año 2140 Vale, ¿cómo le eches subo ahí arriba? Vengo de ahí ¿Tiene que ser por fuera? Espérate, no Porque si no me marcaría fuera, ¿no? Va a ser por aquí O no Pero si por aquí he subido antes Voy a tener que salir, creo Tiene toda la pinta Salgamos No sé si se va para más tábulas Se abre con la llave Ya, ya Pero si ya tengo la llave Madre mía Yepa La gravedad lunar Eepa Espérate un momento Abre alguna No sé Igual ya las he cogido Reproducir grabación Arranque del motor casi completo Tiempo total Cinco minutos Veintidós segundos Todo según lo previsto ¿Qué tal van las válvulas De Helio 3 En Nova? Esta mañana Antes del lanzamiento Hemos comprobado Si había fugas Indicadores en verde ¿Hay cambios En la secuencia De cálculo de Volter? Ninguno Desde que cargamos Las últimas cifras ayer Es probable Que algunos de los primeros Vuelos espaciales Se coordinasen desde aquí So callarse Antes vamos con otro Milagro científico Cañaveral Cuenta atrás En 5 4 3 2 1 Te hicieron el primer lanzamiento Cañaveral Me recibís Todo despejado Nova Los indicadores Parecen correctos La nave debería estar recorriendo La órbita de Júpiter Ahora mismo Madre mía Visión visual posible En 32 minutos Me temo Que la velocidad De la luz Ya no es lo que era ¿Qué se siente Al infringir Las leyes De la física Cañaveral? Aquí en la NASA Estamos todos Bastante entusiasmados Sinceramente Como para decirme De dónde sacasteis Los datos originales Eso ya es mucho Preguntar Nova Los datos originales O sea que Vale Esta gente Coordinó el lanzamiento Desde la tierra Donde leches está la tierra Coordinó el lanzamiento Desde la luna El primer lanzamiento Que hicieron desde la tierra Que supuestamente activarían El primer motor De estos No sé Cómo se les llama aquí De curvatura O de lo que sea Pero No tuvieron acceso Ni conocimiento De cómo se fabricaron Esos motores Interesante Opcional Recoge todas las tábulas ¿Me estás diciendo Que queda alguna Tábula más? Me dais un ratito Y las busco Si encuentro alguna Pues lo vemos ¿Vale? Vale Aquí hay otra Parece que no Nada 7 de octubre 2140 Recoge Toda la ¿Ya está? Solo nos faltaba ¿Sí? Pues solo nos faltaba esa Madre mía Pues me he pegado Unas cuantas vueltas Hasta que de repente He visto ahí Porque ni me la marcaba Ni nada El brillito De las narices Jolín Que he rebuscado El tema Bueno Ahora supongo Efectivamente Digo ahora Ay que me da el hipo Perdón Ahora supongo Que se van a poner A hablar todos Y diréis ¿Por qué? Me he dado cuenta Que es que estaban Desasignados Todos de la nave Desde la misión De De la misión De los capítulos anteriores Cuando nos separamos De todo el mundo Me vais a dar un momento Ahora hablo con vosotros ¿Vale? No Pues si yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si yo no No tengo que ir a la luna Te voy a la tierra ¿Qué pasa? ¿No me vas a dejar? Bueno Por aquí tenemos El Cairo Tenemos Londres ¿Vale? Tenemos La torre de lanzamiento De la NASA Por ahí hay sitios secretos Mira Fijaros Esto es la península ibérica Yo vivo aquí Estoy aquí Ahora mismo Pero si Por ejemplo Ponemos por aquí Aquí está Italia Y demás Por aquí hay unos secretos Que está la torre de Pisa Y me parece que hay algunos más Aquí está Gran Bretaña ¿No? Sí Gran Bretaña África Madre mía Que cerquita Igual le habéis puesto Un poco cerca a la luna Pero bueno Ya vendremos a ver Si queréis algún sitio más Pero bueno Son cosas ¿Por qué no aterrizas? Ah gracias Son detallitos menores Pero bueno Que si queréis En algún momento Cuando tenga Algún Perdón Tenga algún sitio más Que visitan la tierra Pues Vamos Pero vamos Ya estamos viendo Que la tierra en sí Es Un desastre Es Un desastre Quiero hablar Esta gente Conmigo ¿Qué os pasa? ¿Qué necesitáis? Igual Barret Desde su misión Pero yo ahora No voy a hablar Barret Lo siento Bueno Mira Voy a hacer una cosa Voy a grabar Y voy a ver Si es de su misión Cargo ¿Vale? O a lo mejor Quiero hablarnos Del tema de Sam Compi ¿Qué tal? Madre mía La unidad El multiverso Esto es todo Y más Literalmente O sea Aquí vas a estar Un poco más Bueno Es Barret Sinceramente Sinceramente Barret Yo sé No quiero Jorobarte La fiesta Pero yo No me fío De ellos Tienes razón Tienes razón No después De lo que han hecho Hombre Pero a ver Si es verdad Es verdad Da igual Lo que el mensajero Nos haya hecho Eso sí Esto explica Muchas cosas Son desorganizados Ruines Raros Y también fascinantes Al mismo tiempo Pero porque Solo son personas No lo habíamos descartado Pero es reconfortante Saber que no luchamos Contra dioses Fantasma Alienígenas O algo así Eso es verdad Pero te veo demasiado Sí Te veo demasiado Motivado Te recuerdo Que han asesinado A Sam Son unos monstruos Mucha gente Ha sufrido A causa De sus estupideces Tienes razón Buscaban poder Y nos han hecho daño Han hecho daño A muchos otros Y si hay Otros universos Devastados Por su culpa No lo sabemos Seguramente los haya Siempre volvemos Al mismo punto No sabemos lo que pasa Al entrar en la unidad Quizás dejas de ser tú O te conviertes En un tiburón bicéfalo Hay muchas variables Ya Ostras Su marido No 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 A lo mejor es por lo que Él está tan emocionado Porque dice Ostras Si entro en la unidad Igual puede ir a buscar a Irving ¿Sabéis lo que os digo? Uff ¿Y yo que pensaba Que tú querrías Entrar en la unidad De cabeza? No Tengo todavía Que deambular un tiempo Y luego ya estaré preparado Forma parte del proceso Al final La decisión Está en tus manos Claro está Pero una cosa Te digo El propósito fundamental De constelación Es explorar La verdad que sí ¿Podrá entrar cualquiera A la unidad? Ostras A ver Sí Primero voy a darle Alguna otra vuelta más Hay mucho que eso pesar No me extraña Si fueras a dar ya el salto No te seguiría Siento mucho de cierto Y hace bien Es una decisión trascendental Podría cambiarte De manera radical No es como Teñirte el pelo O comprarte un traje De látex O zamparte unos chunks Estraficantes En menos de un minuto Esto es serio Ostras Parra Te quiero tío Pero eres muy intenso Eh Supongo que gracias De nada Aunque te nos puedas Corromper Te agradezco Que hayas tomado Las riendas Vas a llevar A constelación A nuevas fronteras Y hallazgos Todos deberíamos Tomar ejemplo De ti Eh A propósito Quería discutir contigo Un asunto más Y tienes tiempo ahora No será tan importante Como entrar en la unidad Pero algo tiene que ver Ya que espera Que André y yo Terminemos Buah Me va a pedir Llevarle a algún sitio Tendrá que esperar A que André y yo Terminemos Vale Sí Sí Me va a pedir La típica De Continuar su Misión O algo de esto Y llevarle De compañero ¿Ves? Porque si no No me diría eso De André Ya Dios ¿Qué le pasa A la iluminación Aquí? Andrea ¿Lista? No tengo que hablar Con nadie más ¿No? ¿Me puedo ir? ¿Qué tal Vasco? Saludos amigo Eh Mirad la radiación Cuando sale el sol Como no hay atmósfera Porque que sepáis Que lo que le pasó A la tierra Básicamente Es que perdió La atmósfera Si no recuerdo mal En algún lugar De este cohete De este tronchazo De Nova Hay un Un secretillo Que es una bolita De estas Una bola de nieve De esas De recuerdo Ni idea Donde está Vale Sé que la encontré En su momento Pero yo creo Que fue de De potra ¿Cuál está? Yo la pondría Arriba del todo ¿Verdad? El cohete Ahí va agujero Vale Pues Nos toca andar Andrea Tal vez Con un ascensor Podamos acceder A lo que se oculta Bajo tanto polvo Ya Bueno Mira pues Pequeña no era Vale 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 Yo pensando Que esto Era un ascensor Pero si no Se ve un carajo Aquí dentro Avanzado Casco espacial De explorador Esto no quiero Pero Pero si no necesito Oiga que me queda Traba No necesito Entrar por aquí No O si No se ve un carajo O sea No creáis con viento Es que No se ve un carajo Me han troleado Nos han troleado Andrea Y pensar que Antaño Nuestra supervivencia Dependía por completo De torres Como esta Y ahora Aquí están Olvidadas Bajo tierra Y tanto Vamos a ver Si podemos subir Por aquí No me gusta El frío Las articulaciones Se quedan rígidas Y los reflejos Son más lentos Ostras Andrea Eres una quejica Amiga No me conté Estos milongas Oye Aquí no habrá nada ¿No? Nunca sabremos Si murió gente Porque esta nave No llegara a despegar Pero se construyó Por un motivo Hombre pues si Tampoco hemos oído Hablar mucho De lo que pasó Exactamente Yo creo que no hay Ascensores Ni nada Pues tampoco sabemos Lo que pasó Exactamente Pero Nada bueno Si me dejo Algún secretillo Algo Me disculpáis Igual tenía que haber Subido por ahí Por aquí Y luego por aquí ¿No? Tiene pinta Vamos a tener que subir Arriba del todo A pata Me estáis diciendo De verdad Que no hay Que va a haber Un ascensor Pero si es que Esto lleva aquí Chorro Cientos años Buenas vistas Pero una pena De que No quede Nada Tío Pero nada De nada Me acaba de pasar Una cosa por la cabeza Pero no quiero decirla Porque seguro que pasa Esta labor No se habría llevado a cabo Si no se pretendía Lanzar la nave Una pena Hombre Yo creo que Si que Quisieron lanzarla Andrea Pero algo Algo pasaría Deja de coger Basura De hambre No hay cadáveres No hay nada Merchandising No se si habrá Algo Sinceramente Algo de interés Eh Un ascensor Va a ser la típica Que paso por aquí Se hunde o algo Y no puede llegar Al ascensor No Pues si Si que vamos a poder Un momento Vale He activado algo Con eso Me llevo un par A lo mejor Tengo que Activar algunas Para que funcione El ascensor O el ascensor Ya funciona No Si si funciona Lo que pasa Que si no Esa es el botón Andrea De verdad Madre mía Bueno amigos y amigas Os voy a dejar aquí Con la mira en los labios Y me voy a quedar yo Con la mira en los labios También Porque me tengo que ir a buscar A mis peques Que salen ya del cole Y me la lían Si llego tarde Lo siento muchísimo Continuamos en el siguiente capítulo Y desentrañamos los secretitos Que hay aquí dentro De esta instalación de la NASA Y sabemos a ver Que ha pasado en la luna Y a ver Por qué puñetas Nos ha mandado el heraldo Aquí Y que es tan importante Muchísimas gracias Por acompañarme Nos vemos en próximos capítulos Ojalá con menos problemas Más estabilidad Y más tiempo para grabar Y que lo dicho Si os quiere mucho Muchísimas gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo capítulo Cuidaos mucho Adiós